Naciones de Royal Rumble. Esta vez fue el título universal, Kevin Owens contra Roman Reigns. Que para el que no se conozca la historia, pues el último de SmackDown, el manager de SmackDown, iba a ser que iba a luchar contra Roman, pero al final no. Eligió a Roman a Kevin Owens y será él. Otra vez, Kevin Owens. Así resumirá la historia entre los dos, más o menos. ¿Cómo? Eso en plan, editar el vídeo, se sidencia el vídeo y creo que te puede salir algo hecho, ¿sí? Ahí está, maltrato, sí. Ahí sí, superar, hacer cosas así, digitarse. ¿Qué le da? Yo digitarse es lo básico, con el Windows Media S que tengo aquí. Y por ahí entra K.O. ¿A ti te suena K.O? ¿En Tizania no sabes quién es K.O? Esta otra vez es muy bueno K.O. Ahí estoy. Bueno, para quien no lo sepa estoy viendo en mi canal de Twitch, por si me queréis seguir por allí. Os espero todos por allí, por mi canal de Twitch. Aquí estamos, Kevin Owens contra Roman Reigns. No, por ejemplo, Kevin Owens ha sido campeón universal también de este título. La primera vez que lo crearon fue a él el primer ganador, Kevin Owens. Después ha sido también campeón de NXT, también campeón intercontinental. ¿Qué más títulos ha tenido Kevin Owens? Campeón por equipos, creo que sí, ¿no? Me suena que sí. Campeón por equipos también. Y ha tenido buenos combates, Kevin Owens. Sobre todo, si quieres ver un combate de Kevin Owens, te recomiendo contra John Cena. Pon Kevin Owens contra John Cena y te sale... Bueno, supongo estará, si está. Ese es un combatazo ese. Bueno, Kevin Owens será campeón de NXT aún. Venta Roman Reigns, el Big Dog. Ese supongo que sí sabrás quién es. Roman Reigns. Con la salida de John Cena. Bueno, pues ya hace tiempo de eso ya. John Cena desde Razzle Minion del año pasado no ha salido aún. Este año. Hicieron un combate así cinematográfico con The Finn. Y no ha vuelto a salir más. Puede aparecer en el Royal Rumble como todos, pero bueno, ya veremos. Y aquí Roman Reigns pues lleva campeón... Bueno, ha sido campeón desde Summerland, ¿no? ¿O no? Bueno, ha aparecido en Summerland. Y desde hace un par de meses es campeón universal, Roman Reigns. El Big Dog. Falta ahí por Heyman, pero bueno. Si, no, a este sí lo conoces. Hombre, ha sido campeón mundial varias veces. Creo que con esta cuarta vez sería. Le ganó a Lesnar en un Wrestlemania. Después le ganó al enterrador también en otro Wrestlemania. Le ganó ahí. A Triple H y Kroi también le ganó. O el título. En la WWE. Ha ganado dos veces el Royal Rumble, espero. Si no me equivoco, Roman Reigns también. Mira, ha tenido mucho visitado, mucho. Empezó con The Sail y mirá donde ha parado. Roman Reigns, tú. La The Sail me la va también, ese equipo. No escucho nada, tú. No escucho, gana. Me tengo que estar tan flojito que no lo escucho. Introduciendo al campeón de Pensacola, Florida. A mí me gusta este tipo de combates. Asmar Stani, el último hombre en pie. Este es mi estupulación favorita. Ahí está. Ahí está, vamos allá. Vamos a defender el título. No, yo creo que ganó a Roman Reigns aún. Yo creo que Roman Reigns se gana hasta la resamina como campeón. Me parece a mí. Pero este es suerte como un buen combate. También Kevin Owens siempre se saca buenos combates. Kevin Owens. Casi siempre. Eso es lo que me gusta de la lucha. Que hagan buenos combates ahí también. Venga, va. Oh, Kevin Owens, a por mí. Mira tú, me ha venido con ganas, eh. Owens. Vamos, ahí estamos. Toma, dentro de la cara. Y toma. Toma si por eso se lleva. Y ya me he gastado en la mesala. Como vale todo en este combate. Vamos a aprovechar la mesa. Yo después de Sanya voy a pedir un rato a esta. Ya sabes, a Kiri. Y si eso sobra 7 y algo, te aviso para jugar. Aremos eso. Pero ahora tengo ganas de jugar. Y ya tengo un amuleto ya. De los drops que están poniendo, tengo un amuleto ya. No sé si tú tienes algún drop ya. En el verde ese, el amuleto verde. Pero yo sí. Quita, hombre. Ahí, la voz. Quita, quita para allá. Vamos a por favor, hombre. Vamos a aprovechar que es un Asmai Standing. Que vale todo aquí, como ya he dicho antes. Este es el campeonato que todos hemos estado esperando, chicos. Y hasta ahora, se va a liberar el campeonato. El campeonato es un poco peor para donde ahora. Si puedes mantener la línea aquí, estará en una buena posición. A ver si esta semana puedo hacer otro rito también de estos. Me falta hacer otro royal también femenino. Me falta. Ya sabéis, como os aviso siempre por Twitter. Debes venir por allí si no me seguís. Y mostrando la falta de confianza. Si realmente tienes confianza. Venga, vamos. Igual voy por el backspace. No sé si has visto que se puede ir por aquí dentro. Mira que estamos. Ojo, se viene. Y toma ahí, hala. En la rampa, tú. A mí también duele la rampa esa. Las lucecitas esas de la rampa. Mira para allá. Mira que con el Big Dog, ven. No se ve nada, tú. Hay justo la columna. Que no sé, a veces en el juego pone unas cámaras que no se ve nada, tú. No sé cómo lo hace. Pero no se ve. Se buguea y se va para otro lado y no se ve. Muy bien. Vale. Bueno, tiene ya este puesto, el móvil ahí. Ah, da igual. Venga, vamos para dentro. Va, quiero ir por el backspace ahora. Vamos a pegarnos para aquí dentro, va. Hace tiempo que no hago un combate para aquí. A ver, ¿qué tal es el backspace del Royal Rumble? Mira que este campo debería ser abierto, pero no sé en el juego. No hay campos abiertos aquí en el juego, no sé por qué. Porque el año pasado fue un campo abierto, el Royal Rumble. O en un campo de béisbol o algo así fue. Y aquí no está eso, pero bueno, venga. Tú me lo ha parado. Uy, uy, uy. Quita, quita. Ojo, ¿qué tal, Cristian? Anda por aquí. Uy. No. Espérate, por mirar el chat, tú, no puedo hacer nada ahora. Uy, como se ha roto la mesa, así. Qué mesa más floja, tú. Se ha roto ahí. No, 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 no lo hemos tocado y se ha roto toda la mesa. Anda, ¿por qué sí? Toma ahí. Anda. Ven aquí. Bueno, así ya está, por ejemplo. Uy, me la para, tú. Uy, casi, casi. Esto es lo que mola de las manstandings. Ir por aquí. Ven aquí. Esto es lo que quería dar antes, el cubo. Y toma, pon el cubo. Anda, que se lleva. Vale, ¿cuántas o no cuentas? Ahí está, uno. ¿Y qué es que va a ganar entre Drew y Golver? Pues, la misma es la que ganara Drew. Que siga a Drew como campeón. Y que Golver no enterra a Drew. Eso no me gustaría, ¿no? Ven aquí. Yo creo que la mayoría ha pensado lo mismo, ¿no? Toma espíritu que se lleva ahora. La mayoría ha pensado que no gane Golver y que siga a Drew como campeón. Que Golver ya está mayor, ya. Va a luchar. Se ve que se aburre en casa y hay que luchar Golver ahí. Ojo, que ganamos. A ver. Six, he escuchado por ahí. Seven. Se viene combate victoria para Roman. Ojo, y se levanta ahora, tú. Se levanta en el último segundo, tú. ¿En serio? Ojo, es en serio. Ojo, para que te dé una paliza, ¿eh? Para eso. Me he levantado. Uy, me he quedado ahí parado, tú. ¿Qué? Que con la cámara me desvié con la cámara, tú. Oh, contra eso, tú. Ven aquí. Tira para allá, contra las cajas, va. No, contra el suelo, mejor dicho. Por aquí se puede ir también, por aquí dentro, a ver. Entra ahí, ¿eh? Entra al despacho, ese. Bueno, al vestuario, mejor dicho. Vamos a ver ese maletín, va. Está contando el bicho, a ver por dónde va. Pero da igual. Uy, me lo esquiva tú. Uy, me lo ha parado. Quita, quita. Entra para adentro, va. Al vestuario ahí. Ahí está. Se choca ahí, casi. Y toma, ahora sí. Cuenta las taquillas esas. Vale. Y toma, ahí donde hay que guardar los usuarios de la ropa y eso, puede ser. Uy, me lo esquiva tú. Ay, ya no tengo reversos tú, ¿en serio? Ahora justo, tenía uno. Menos mal. No, tío, me lo parado todo ahora, ¿por qué? Me lo parado todo. Me lo parado todo ahora, tú. No. Ojo. Oh, me lo tengo. Y tengo contra el suelo. De eso tú lees también ahí. Eso es suelo, suelo. Tío, no tengo reversos, no puedo hacer nada. Ahora. Bueno, no puedo pegarlo, aunque sea. Y pararlo un poco. Uy, uy, uy. Si no me seguís por aquí, si os gusta la WWE, seguidme por aquí. Pone ganas de Twitch. Que debes encontrar con directos de esto, de 2K20. También suele ser directos de FIFA también alguna vez, pero bueno. Bueno, se levanta a Roma, va, levanta. ¿Ahora sale eso? ¿What? ¿Por qué va tan bugeado tú? Ahora. A la media hora sale la cuenta tú, para pararla. Uy, casi. Uy, si lo enseño, me lo para. Me ha parado tú el ataque ese. Esa mesa no sé si se puede romper. Ya está, ya. Ahora sí, ahora no se salió pronto, pero antes no salió tú. No es por qué. Uy. ¿Qué lento van tú? Toma, contra la pared tú. Me lo para también, joder. Uy, uy, uy. A ver, ahorita, ¿te vas a enterar? ¿No vas a enterar ahorita? Estás ahí fuera. Ya para afuera, va. Vale, y. Volvemos ahí. Tío, no me... Que he cambiado justo de cámara el juego y se me ha rayado todo esto. Uy, rollazo, todo que me llevo. Vale, levanta, va, mira. Ya, ¿por qué sale cuando quiere lo de la cuenta? No entiendo. Ahora no sale. Vale, levanta, Roman. Es que no ha salido de la cuenta, tío. Hola. ¿Se lo voy a perder? Eh, que no sale. Tío, ¿esto va en serio? ¿Que no sale? ¿Esto va en serio el juego? Que no sale nada, tío. ¿Te da cuenta ahí? No, esto no puede ser. Y me gana, tú. Por culpa del juego, me gana. No entiendo este juego a veces, pero bueno. Si os ha gustado, dejadme un buen like. Y si queréis acá.